Gracias por continuar en sintonía de TN23. Todo noticias en más información. Autoridades han dado a conocer que actualmente existen más de mil denuncias presentadas en contra de estructuras que se dedican a ofrecer oportunidades laborales en Estados Unidos y Canadá. Estos estafadores le solicitan una cantidad de dinero a las personas para ofrecerles este puesto de trabajo. Tenemos más información en estos momentos con Daniel Goyín. Adelante. Gracias por su sintonía, estimado televidente, y es que luego que el gobierno de los Estados Unidos anunciara un incremento en el tema de movilidad laboral a través de visas laborales, las autoridades del Ministerio de Trabajo detallan que se ha incrementado a la vez también las denuncias de estafas a través de páginas que ofertan una serie de plazas laborales tanto en Estados Unidos y Canadá, por lo que se hizo un llamado a ciudadanos para estar atentos ante este tipo de acciones, tomando en cuenta que hasta el momento se han recibido un mil denuncias por este tipo de casos. como ustedes sabrán, y se han anunciado muchas de las visas que se han tenido este año, también el gobierno de Estados Unidos, pues anunció otra otro cap de más o menos 30 mil visas más que van a poner a disposición de los países de Centroamérica. Nosotros constantemente estamos recordando a la población a través de las campañas de no se deje de engañar, de que por favor tenga cuidado con no sólo las reclutadoras que anuncian estos procesos, sino todas las páginas de Facebook, Instagram o Tik Tok, donde anuncian que pueden dar visas. Recuerden que el proceso de la visa nadie les puede cobrar por eso, si alguien les cobra un valor por hacer el proceso de la visa, tiene que ser una alerta y tienen que tener cuidado. Tenemos más de mil denuncias de no sólo trabajadores que ya pagaron por este servicio, sino a gente que simplemente nos llama como una alerta para decirnos, miren, esta página así es, entonces estén pendientes de las redes sociales, porque constantemente se sube en las redes sociales del ministerio las páginas donde nosotros ponemos que las ofertas son falsas, tengan mucho cuidado porque también utilizan los logos de gobierno en algunas publicaciones que realizan, entonces antes de hacer cualquier trámite llame al ministerio, pregunte si la oportunidad laboral es verdadera, si realmente la reclutadora está registrada o no, para que nosotros podamos brindarle información y recuerde que si alguien le está cobrando por adelantado dinero que quiera que se deposite, se entreguen efectivo o se realice alguna transferencia, es una alerta para no optar a esa oportunidad porque los servicios deben y son totalmente gratis, se instó a revisar la información que aparece en la página del ministerio, en este caso de trabajo y a través de las redes sociales de la entidad para corroborar si la reclutadora realmente tienen un registro o bien ofertan alguna plaza laboral que se requiera en instituciones de los Estados Unidos, con imágenes de Iván Barrera Inferno.